Bienvenidos a Sneakers con Vela, yo soy Vela y el día de hoy vamos a estar analizando las diferencias entre el forum de Bad Bunny y entre el response de Bad Bunny ¿Cuál es mejor de estos dos? ¿Cuál se lleva el título de mejor par de Bad Bunny? En este video vamos a ver todo de este versus Como ya lo vieron en la introducción vamos a estar hablando de estos dos pares del conejo malo ¿Cuál es mejor? La verdad es que la colaboración entre Adidas y Bad Bunny ha sido súper fructífera, súper buena Creo que han hecho cosas increíbles, yo personalmente solo tengo estos dos colorways pero han salido muchísimos Del forum en particular hemos tenido el primer café en colores cafés Tuvimos el easter egg en colores rosas muy muy bonitos Tuvimos este back to school Por ahí hemos visto filtrados varios colorways diferentes como por ejemplo un lima, un azul Muy muy bonitos, el forum, la primera silueta que sacó Bad Bunny Y en otro lado, por otro lado tenemos este response CL Que es una silueta nueva que sacó Bad Bunny, bueno un par viejo pero con estilo Bad Bunny Y salió en dos colorways, salió en este colorway Pikachu, este colorway amarillo Y un colorway blanco con color crema chulísimo también Por ahí vi una filtración de un par de estos también en color negro que sería la locura Entonces han salido algunos y varios pares de la colaboración de Adidas y Bad Bunny Ha sido muy muy popular aquí en México, realmente en México ha sido de lo más popular Todo el mundo estamos buscando pares de Bad Bunny Y estos son los dos que he podido conseguir Sin embargo, viendo todo lo que ha representado, viendo todo en cuestión de comodidad, materiales, etc En este video vamos a analizar cuáles son las diferencias Y si tú alguno tienes ninguno de estos dos pares o no tienes ningún par de Bad Bunny Y te interesa conseguir alguno, pues en este video vamos a hablar de cuáles son sus pros, sus contras Y por cuál debes de irte tú Entonces, de este versus vamos a empezar hablando pues con el forum Vamos a empezar hablando con este forum Que la verdad es que es bastante bueno En particular el Back to School A mucha gente no le encantó Al ser todo negro no se distinguía mucho Pero la realidad es que yo uso muchísimo este par El forum de Bad Bunny Que la verdad es que ha sido una locura Ha cambiado mucho el juego Realmente desde pues el Ultra Boost y el NMD en el 2015-2016 Que un par de Adidas por sí solo, sin incluir Yeezy Creo yo que tenía tanto hype Fue una locura lo que sucedió No conseguí el primer café No conseguí el Easter Egg Pero conseguí el forum Back to School Obviamente al ser todo negro representando este regreso a clases Donde normalmente en clases los niños pueden llevar tenis negros o blancos Entonces bueno, de ahí la inspiración de este colorway Hasta el momento el colorway del forum de Bad Bunny Que más pares ha tenido Sin embargo, eso no le demerita en lo absoluto Que es un gran par de tenis Es muy usable, de hecho lo he usado muchísimo En mi colección Normalmente cuando llega un par lo uso muchísimo Y luego ya lo guardo en su caja Y pues lo dejo ahí y listo, ¿no? Desde que tengo este par de Bad Bunny No lo he guardado en su caja Estamos hablando de agosto 17 por ahí del 2021 Y en todo ese tiempo no ha ido a su caja Está dentro de mi rotación constante Y es un par que me gusta mucho, mucho, mucho Hablamos un poquito de los materiales de este par Tenemos un poquito de piel por acá adelante Gamusa, un poquito de malla Este, textil tipo neopreno por acá atrás La verdad es que es un par de tenis Que tiene pues una buena cantidad de materiales Diferentes, decente Y en color negro se ve bastante bien Está sumamente usable El forum de Bad Bunny Si es algo pesado Es algo pesado Y no es un par cual usaría todo el día Al grado de pasar la prueba a Disney Lo he usado anteriormente Así poniéndomelo todo el día Y si ha aguantado Es un poco caluroso Un poco pesado Obviamente la inspiración Como puedes ver Está basado en skate Este, dos milero Al estilo DC Al estilo Osiris Algo por el estilo, ¿no? Tenemos las dos lenguetas por acá En general creo que es un par Muy, muy usable Muy bonito Este, me lo han chuleado muchísimo Tenemos por acá el ojo de Bad Bunny En general tiene cosas muy positivas Una suela bastante, bastante buena El forum como tal Ha visto un renacimiento fuerte El forum de muchas versiones Pero sí es importante recalcar Que como tal Forum no ha sido más popular Que en la colaboración con Bad Bunny Me atrevería a decir que Me gusta más este color Que el primer café El color café Creo que el rosita Le da un toque especial Que es completamente diferente Entonces por algún motivo Si me interesa ese Y este par Pues no venía con agujetas De otro color así llamativo Me hubiera encantado Que tuviera agujetas reflectivas En amarillo Pero bueno No me quejo Está muy bueno el par Buena diferencia de materiales Y este par Pues la verdad es que Cumplió con su propósito La reventa de este par No está tan alta tampoco Entonces como que Bad Bunny Ha sacado muchos pares en México Afortunadamente lo pude comprar A retail Este Y mucha gente también lo puede hacer Entonces Tenemos el buckle por acá Que dice Yo visto así Acá se alcanza a notar Ahí está Yo visto así Entonces Es un par que tiene quizá Más detalles que el response Pero ahora Hablemos del response Ya que hablamos un poquito De este forum Hablemos del response Aquí tenemos el response CL En su colorway amarillo En teoría Este fue exclusivo De Latinoamérica Cuando salió el response De Bad Bunny También salió en un colorway Blanco con crema Que Está muy bonito Todavía sigo debatiendo Cual me gusta más Este me lo gané otra vez A retail De la página de Adidas El blanco no salió Si hubiese salido el blanco Hubiera batallado En decidir con cual me quedaba O cual no O inclusive los dos Pero este par La verdad es que Este Tiene lo suyo Tiene lo suyo Y el colorway Pues no sé cuál será La inspiración tal cual Pero para mí Está claramente inspirado En Pikachu Tenemos el color negro El color rojo Por acá Amarillo O sea Definitivamente Es un colorway Pikachu Pero Si está mucho más llamativo Que el color blanco Eso lo tengo que decir Obviamente Si probable Si me hubiera ganado El color blanco En la rifa de Adidas Probablemente No hubiera buscado El amarillo A pesar de que el amarillo Pues tenía un poquito más De hype O un poquito más De reventa Entonces Pues salió el amarillo Y aquí lo tenemos El response Pues es un par De los archivos De Adidas Obviamente Muy diferente No está basado en skate Está basado en running Como dos milero Este En lugar de tener pieles Y suades Realmente tenemos Maya Y como más sintéticos Es un par Mucho más ligero O sea Podemos ver la diferencia Este par Está mucho más pesado Tiene diferentes materiales Este es más ligerito Maya Este es ideal Para verano Este no lo usaría Tanto en verano Este Pero Definitivamente Hay diferencias El response La verdad es que es una chulada Cada vez que veo el blanco Se me antoja Tenerlo Además del amarillo Como que Si He tenido que comprar Pues bastantes Otros pares Que me gustan Y como que se ha quedado Atrás Pero no dejo El blanco Fuera de mi mente Y de repente Cuando lo veo En los pies De alguna persona De verdad Es que me llama Bastante la atención Como ya mencioné El response CL Salió en estos dos colorways El amarillo Siéndole un poquito Más limitado Y obviamente Hacer un tenis Pues que se ve Completamente De running Técnico A diferencia del forum No fue Del gusto De todos Realmente En las redes Y todo He visto que la gente Es mucho más afana Mucho más fanática Del forum De Bad Bunny Que del response De Bad Bunny Lo hemos visto también En la cuestión De los precios Del mercado secundario Ha estado muy notorio Entonces El response Como ya mencioné Tenemos una combinación De malla Que podemos ver por aquí Una mallita Este La parte Como de un Sintético Este Un poquito De De hilo En general Es un par Mucho Mucho Más Ligero Este Mucho más Fresco Otra vez Ideal Para verano Yo usaría Mucho este par En verano A diferencia Del forum Este De Bad Bunny Entonces Si le dudé Si estuve pensando Comprar el blanco Que también suena chulada Pero el par de tenis Tiene esa estética Este Pues de tenis de papá Que me gusta Chunky De hecho Si lo vemos Desde la parte de enfrente Los paneles Están muy similar A un 990 New Balance Entonces Definitivamente Para mí Tiene ese look Y esa vibra Que tanto me gusta Y que es tanto De mi estilo Entonces También como ya mencioné Anteriormente en la reseña De este Pues de este par Que de hecho Si quieres ver reseñas Así súper específicas De los pares Pues obviamente Ya tengo reseña De este en el canal También tengo reseña Del forum En el canal Si quieres ver Las diferencias Así como muy Muy específicas Muy de entrada Pues puedes ir a ver Las reseñas Originales Este Tenemos por cara El ojito De Bad Bunny Como puedes ver En el Respond Seal Y la verdad Es que si se siente Ligero Se siente ligero En comparación Tiene una media suela Esculpida Muy bonita Las media suelas Esculpidas Me gustan bastante Y tiene bastante Suavidad El foam Que tiene esta Espuma Por la parte de atrás Tenemos un Como estilo de gel Que se parece Al New Balance 2002R Que también ha estado En el ojo popular Hoy en día Y pues casi Todo es de textil Entonces es una diferencia Tremenda Entre estos dos pares Que este es Mucho más pesado Mucho más caluroso Pieles Gamuzas Entre otra cosa Y este está Mucho más ligero Tenemos mallas Tenemos diferentes textiles Que pues la verdad Lo hacen un par Más fresco Y más usable Para este tipo De climas Entonces Esa es la distinción En cuanto a Materiales Calidades Etcétera Hablemos de precio El precio El precio De ambos Response CL Pues está un poquito Más cercano A el retail A diferencia De los forum De Bad Bunny Si el negro Está un poquito Más accesible Pero Pues el First Cafe Y el Easter Egg Están un poquito Más caros Entonces Si te estás yendo Simplemente Por precio Pues obviamente La recomendación Es el Response CL De Bad Bunny Ahora El forum Pues tiene Dos colorways Ya como que Anunciados Por así decirlo O que hemos visto O inclusive hasta tres Se filtró un colorway blanco Se filtró el colorway azul Y un colorway verde Realmente no los hemos visto Como que ya anunciados Oficialmente Pero Pues puede que se vengan Mucho más que de este Que pues no hemos visto Tanto Tanto anunciado Entonces es un punto Importante a considerar En cuanto a comodidad Y tallaje Definitivamente Se me hace más cómodo El Response CL Este es un par Que posiblemente Si pasaría La prueba de Disney Si me lo llevaría Si lo calaría Está fresco Está cómodo Tiene una buena Buena media suela Este Y la suela también Tiene bastante grip Para este Algunas ocasiones De lluvia O otro tipo de cosas Entonces El Response CL Muy bueno En cuanto a comodidad El Forum Si está cómodo Mucho más cómodo De lo que esperé Cuando recién Lo saqué de la caja Pero no es la comodidad Máxima Un poco caluroso Definitivamente No es el par Más práctico Entonces Hablando de tallaje De comodidad Definitivamente El Response Se lleva Esa parte del título En la parte de materiales Probablemente El Forum de Bad Bunny Se lo lleve de encuentro Tenemos pieles Tenemos gamusas Materiales un poquito De más alta calidad Importante mencionar Que el precio retail De ambos pares Fue exactamente igual Si bien recuerdo De cuatro mil pesos Entonces bueno Es un punto importante Considerar De estos dos Heavyweights En esta batalla De cuál es mejor En cuál conviene Invertir tu dinero Si aún no tienes Ninguno de las dos Siluetas Entonces Como ya mencioné En cuestión de comodidad El Response Se lo lleva En cuestión materiales Se lo lleva El Forum En precio Realmente Pues tendría que decir Que se lo lleva El Response Aunque es prácticamente igual Porque lo puedes conseguir En el mercado secundario A un precio Súper Súper accesible Y de verdad Es que es un par Que además En este color En particular Va a deslumbrar A donde vayas Un par amarillo Vibrante Pues deslumbra Y Bad Bunny Siendo la artista Que es Mucha gente Va a reconocer Que traes unos tenis Del conejo malo Aquí tenemos El ojito Importante Que en este par No tenemos Tanto Tanto branding Del conejo malo Aún así Está muy Muy bien Hecho Y me gusta mucho Este tipo de pares Ahora Hablemos de la usabilidad Que tan usable Es este par Contra este par Obviamente tomando en cuenta Estos colorways Porque si tomamos Contra el blanco Pues es bastante usable Igual a este Creo que con outfits Al estilo urbano Es mucho más usable El fórum De Bad Bunny Independientemente Del colorway Que el response El response Es una silueta Que se ve Pues se ve Dos mileras Se ve de running Se ve mucho más deportivo Que el fórum De Bad Bunny Que obviamente Está inspirado en Skate Pero si estás usando Estos pares A un estilo casual Yo creo Que el fórum Se va a ver mejor Va a ser más Digamos Este Pues sí Más usable En cuanto para La mayoría de las cosas De tu closet Este par Independientemente Del colorway Sería un poco más complicado A pesar de que yo Estoy usando mucho Este tipo de pares Normalmente Entonces En cuanto a usabilidad Me voy con el fórum En cuanto a precio Pues en precio Otra vez Están similar Entonces Se está poniendo dura La batalla Realmente Ponlo por acá abajo En los comentarios Para ti Ahorita Viéndolos Sabiendo lo que ya sabes De estas ambas siluetas De Bad Bunny Que prefieres Que prefieres Cual se te hace mejor Cual se te hace Que usarías más Déjamelo por acá abajo En los comentarios En general Creo que El response Hoy en día Es más fácil De conseguir Este Me encantaría Que Bad Bunny Siguiera sacando Colorways de esto Y me encantaría Que siga sacando Otros Pues modelos No solamente estos dos Pero en general Pues si me gustaría saber Tu opinión De estos dos pares Con cual te quedas Yo Al momento de la verdad De que elijo En este versus Que está mejor Es una decisión Sumamente complicada Ambos los usan muchísimo De hecho Este response Tampoco lo he guardado En su caja O sea Al nivel de que no he guardado Este es de agosto Y bueno Este tiene menos tiempo En marzo Del 2022 Pero no los he guardado En sus cajas Han estado afuera Este Rotación constante Y ambos me gustan mucho Ambos estilos Me gustan mucho Este Creo que Bad Bunny Hace las cosas increíbles Con Adidas Y me emociona Cada lanzamiento Que hace Bad Bunny Con Adidas Entonces Definitivamente Creo que están Haciendo las cosas bien Y Pues el momento De la verdad llegó Definitivamente Es difícil Es difícil Pero creo que me voy Con el response Creo que se me hace Mejor silueta No necesariamente Este colorway El blanco Es mucho más usable Este Tiene mucho más detalle El forum Tiene Materiales más premium Pero Definitivamente creo Que el look De un zapato Tipo skate Pues creo que Si está de moda Pero creo que no Está al nivel Que tiene el tipo Datshu Al menos para mí También Y es importante Mencionar que Obviamente Este versus Es subjetivo Si tienes algún comentario Diferente Me encantaría Verlo por acá abajo En los comentarios Pero me voy con el response ¿Por qué me voy con el response? Obviamente este colorway Está sumamente llamativo Pero me voy con el response Porque la moda De los chunky shoes De los tershus Definitivamente Es algo que me encanta Soy fiel A esa Tendencia Y obviamente Si me voy A la usabilidad Pues sí Es verdad que el forum Es verdad que este forum Realmente se ve Pues más casual Que el response Sin embargo El response en blanco O el colorway negro Que está propuesto Lo puedes usar Con casi absolutamente todo Y definitivamente Este La comodidad Está ahí El look De papá El look Este Dos milero Creo que Esa cuestión Este Me gusta Y obviamente Es importante recalcar Que la cuestión dos milera También está en el forum Dos milero en skate Y dos milero en running Entonces definitivamente Bad Bunny Tiene una obsesión Con los dos mil Y creo que Bad Bunny Este Pues sí alcanzó A estar algunos años En los dos mil Realmente O sea En los noventas Y en los dos mil Realmente no sé Cuántos años tiene Pero creo que tiene Como veintiocho Más o menos Entonces sí le tocó Y es una época Que pues para él Marcó Diferencia Entonces Pues sí Me voy con el response Creo que Los argumentos Son bastante Válidos Pero Otra vez Me encantaría Saber tus opiniones Por acá abajo Este Creo que son Una elección Controversial Pero No está Así como que Mucho mejor Ambos están muy buenos Están a un nivel Muy similar Y definitivamente Tenía que hablar Y reseñar Otra vez Este versus Entre los pares De Bad Bunny Que han llegado a México Hasta el momento Entonces definitivamente Este Ambos son pares buenos Recomiendo tener Ambas siluetas En tu colección Si puedes Y Y bueno Eso es el final Del video Espero que lo hayas disfrutado Que te haya sido de utilidad Este Que lo puedas utilizar En tus Funciones de compras Si estás buscando Uno de tus pares De Bad Bunny Gracias por quedarte Hasta el final Este video Lo aprecio un montón Yo soy Vela Si aún no estás suscrito En este canal Recuerda suscribirte Por aquí abajo Dejar tu like Y activar Esa campanita De notificaciones Para que no te pierdas Nada de este tipo De contenido Que yo subo A YouTube Otra vez Gracias Y nos vemos En un próximo video Sizzle Out ¡Gracias!